La Semana de los Profesionales del Laboratorio Clínico tiene por objetivo reconocer su labor, promover su quehacer y destacar el rol del laboratorio clínico en las decisiones médicas. La Sociedad Chilena de Química Clínica reúne a los profesionales del laboratorio clínico, bioquímicos, médicos del laboratorio, químicos farmacéuticos y tecnólogos médicos, promoviendo el conocimiento y creación de sistemas de calidad en los ámbitos de las disciplinas del laboratorio, actualizando el conocimiento con actividades educativas y científicas. En Chile, los profesionales del laboratorio clínico, en tiempos de pandemia por COVID-19, han procesado más de 11 millones de exámenes de PCR, colocándonos como líderes en Latinoamérica en la cantidad de exámenes procesados por millón de habitantes. La Sociedad Chilena de Química Clínica felicita a todos los profesionales del laboratorio clínico y al personal de apoyo por la importante e intensa labor que realizan día a día y por lo que hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a tan amada disciplina.